¡Bienvenidos! A mi miedo, el martimiento, frío el cimiento Es frío el que sientes de tantas mentiras adentro Mío el cimiento, es frío el que sientes de tantas mentiras adentro De tantas mentiras adentro De tantas mentiras adentro Somos corajos de patas y vas Tu risa fría, tu vida de mentira La vida fatua, tus palabras vanas Mi sonido de invierno Mi remordimiento en el infierno Y sombra en la neblina En un último intento para olvidar Y renacer en la ceniza En la más oscura brisa Falso amor es peor que el odio Oh, diocles Don't aplaudir all these pains ¡Gracias! 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 De tantas mentiras adentro ் gracias! De anteprisa En un ultimo intento para olvidar Y renacer en la ceniza Oooo Lo moz oscuro brisa La vida fatua Tus palabras vanas Mi sonido de invierno Mi remordimiento en el infierno Mi sombra en la nebulina Tu falso amor es peor que el odio